Ya había desilusión, dolor y resignación El tiempo supo esperar, y así la dejé de amar No había más que decir, había llegado al fin Hacía dos años ya, que no me la encontraba Estaba aprendiendo cómo vivir, lo de ti me olvidaba Cuando te vi, con la mirada, desesperada Y fue tan fuerte, volver a verte Sufrí tanto tiempo por ti Bastó mirarte, recuperarte Y saber que te irías sin mí Y fue tan fuerte, volver a quererte Volver a creer en los dos Bastó mirarte, volver a amarte Para perderte de nuevo Amor Amor Sentí tanta confusión, al verte tan fría amor Así fue que comprendí, que tú no eras para mí Estaba aprendiendo cómo vivir, yo de ti me olvidaba Cuando te vi, con la mirada, desesperada Y fue tan fuerte, volver a amarte Y fue tan fuerte, volver a verte Sufrí tanto tiempo por ti Bastó mirarte, recuperarte Y saber que te irías sin mí Y fue tan fuerte, volver a quererte Volver a creer en los dos Hasta mirarte Volver a amarte Para perderte Para perderte De nuevo De nuevo Amor 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 Gracias por ver el video